Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo impacta en el ecosistema empresarial. Gracias por acompañarnos. Soy Dulce Barrera, editora de contenido en World of Capital, y en este episodio hablaremos sobre las inversiones de impacto y cómo se han transformado las formas de hacer negocios gracias a esta visión, además de hacer un recuento de los puntos más relevantes para entender a las inversiones de impacto. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de World of Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Para ello platicaremos con uno de los fundadores de una empresa que forma parte del portafolio de inversión de World of Capital. Él es Daniel de la Fuente, fundador de Colecta, una empresa que busca impulsar el campo mexicano a través de la implementación de estrategias administrativas y de logística para comercializar productos mexicanos de primera calidad en mercados internacionales. Bienvenido, Daniel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Dulce, muchas gracias. Pues muy contento de poder estar en este podcast con ustedes. Para mí es un gusto poderlos acompañar. Muchísimas gracias, Daniel. Y para comenzar nuestra charla, me gustaría partir de explicarle a nuestra audiencia que existen diferentes modelos de inversión dentro de la industria del capital privado y una tendencia que ha impactado en los últimos meses es precisamente la inversión de impacto. ¿Nos podrías decir qué son las inversiones de impacto y cómo se diferencian de otras formas convencionales de inversión? Claro que sí, Dulce. En primer lugar, las inversiones de impacto son aquellas que dentro de su propuesta de valor o donde radica su accionar más importante es en generar un beneficio social y donde esto se debe de encontrar alineado a generar una rentabilidad y capitalizar a la empresa. La diferencia es muy simple. Yo digo que se encuentra en esa intención tatuada en el centro de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inversión de alto impacto va a estar enfocada más en el beneficio que genera a la sociedad o al medio ambiente que únicamente en generar utilidades. Precisamente en Colecta, somos una empresa enfocada en beneficiar al sector agrícola a través de mejores oportunidades comerciales, mejores términos y condiciones de pago y facilitando recursos logísticos y administrativos en favor de transacciones más seguras. Precisamente, Daniel, ahorita como nos explicas en qué parte es en la que impacta, Colecta, me gustaría que nos contaras cómo identificaron esta oportunidad para hacer este impacto positivo en el campo mexicano a través de su proyecto y la implementación de estrategias administrativas y de logística. Claro que sí. Mira, sobre todo nosotros lo integramos a través de la experiencia. Iniciamos comercializando y sufriendo impagos de clientes. Todavía seguimos detectando aquellas deficiencias por el área de proveeduría en las que vemos que estas generan inconformidades e impagos a largo plazo, ¿no? Entonces detectamos también la informalidad del sector, ¿no? Un gran desorden por cuanto a la actualización de costos con precios vigentes que pueden llegar a generar y repercutir en pérdidas, así como la ausencia de un plan logístico para conservar el producto en las condiciones más apropiadas. En este caso, pues estamos en el negocio de los productos perecederos y es muy importante su conservación para el tema de la vida de Anaquel, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues es como nosotros seguimos detectando y mejorando todas estas áreas de oportunidad. Excelente. Y, Daniel, me gustaría también que nos explicaras cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los inversionistas de impacto y cómo los pueden superar. Mira, respecto a los desafíos, yo creo que son los, la parte esencial, ¿no? Para cualquier inversionista, parte esencial para cualquier emprendedor, no puede existir uno sin el otro, ¿no? Cualquier emprendedor, cualquier empresa, yo creo que vemos hoy en día tiene intrínsecamente esto en su sello, en su marca, en todo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy fácil detectar, en el caso específico de nosotros, que se trata de un negocio tradicional. Entonces, nos enfrentamos a la costumbre, tanto de los clientes como de los productores. La gente no quiere seguir haciendo las cosas a su manera, se vuelve también una limitación ideológica, no siempre las personas están o no siempre estamos dispuestos a ver un panorama más completo. La educación limita nuestra manera de trabajar, o sea, el tipo de educación que hemos tenido, el tipo de formación que hemos tenido llega a ser un desafío muy importante. A veces los productores aprenden sobre la marcha y eso les afecta financieramente. La semana pasada, precisamente hablaba con un productor de cilantro y me dices que es la segunda vez que siembro el cilantro y no alcanzo a cumplir los estándares de calidad y para la exportación. Y sobre la marcha, tengo que ir viendo qué producto me está haciendo falta. Productores de zanahoria nos han dicho lo mismo y llegan a tener muy buen producto, pero dicen es el trabajo de más de 20 años, ¿no? Entonces, pues ahí obviamente hay muchísimas pérdidas. La política yo creo que también es un reto importante porque en el caso específico llegaron a desaparecer algunos fideicomisos, cosas por el estilo. Entonces, tiene que aprovecharse y abordarse esa limitación o esa problemática también como una prioridad. Finalmente, en Colecta creemos, pensamos que este tipo de limitaciones o desafíos únicamente se rompen con un pensamiento disruptivo, ¿no? Todo comienza con un pensamiento que desequilibra el status quo y ve la ventana de oportunidad de mejorar lo que está mal o incluso donde se ve que lo que está bien puede mejorar. Insisto, todas las empresas que vemos hoy en día, yo creo que han estado en esta situación y muchas de las jóvenes empresas, como Colecta, quiero pensar, pues tienen esa ventana de oportunidad hacia un futuro verdaderamente bueno, ¿no? Simplemente es cuestión de seguir pensando así y darle continuidad a los planes y a los proyectos que se tienen. Muchas gracias, Daniel. A partir de estos desafíos que nos enlistas, me gustaría preguntarte el propósito principal de la inversión de impacto. ¿Es solo rentabilidad o también busca generar un cambio social o ambiental? ¿Cómo podemos incentivar a la gente que busque invertir con impacto? Claro que sí. Mira, el propósito principal es el beneficio social o ambiental que tú creas, que la empresa genera. Hay maneras de, hay distintas métricas, hay distintas formas de ver el impacto que se genera, pero no tiene que ver solo con su rentabilidad. En este punto, lo que yo creo es que tiene mucho que ver el tamaño del impacto que vas a generar para el tamaño de la rentabilidad que vas a tener. Entre más grande sea el impacto que tú generas en la sociedad o en el medio ambiente, hoy en día está muy fuerte esta área, este, vas a tener muy buenos números en el futuro. Sí, claro. Además, a veces la rentabilidad va más allá de lo monetario, ¿no? Cuando hacemos este tipo de inversiones. Sí, por supuesto. Nunca hay que perderlo del centro. Claro. Daniel, ¿cuáles son las tendencias emergentes en el mundo de las inversiones de impacto que podremos ver en los próximos meses? Mira, yo creo que hay muchísimas cosas y muy buenas. La verdad es que está increíble todo lo que viene. Yo creo que hay empresas centradas en el tema de la educación abren puertas a tener un muy buen nivel educativo remotamente con el uso de tecnologías. Está muy fuerte el tema de energías sustentables. Uno donde nosotros queremos entrar es resolver la problemática alimentaria, llegar a influir en el alimento universal, este, vivienda sustentable, la salud, empleo. La tendencia de emprendimientos de alto impacto está en crecimiento. Creo que los fondos de hoy buscan eso. Y cabe señalar que para muchos países incluso ya está en su agenda política. Este, simplemente la ONU tiene ahí ya contemplado, pues, la agenda de cambio climático y, pues, es algo muy importante en lo que gobiernos, empresas, sociedad, todo mundo tenemos que estar involucrados y tenemos que estar participando. Claro. ¿Y cómo es que inversionistas individuales pueden sumarse a estas tendencias y que explicarles que no solamente las grandes instituciones pueden participar? Claro que sí. Mira, yo como lo veo, digo, debe de haber varias alternativas. Una de ellas definitivamente es el crowdfunding, que permite que entren pequeños inversionistas y le abre la oportunidad sobre todo a los founders, ¿no? Pero, finalmente, yo creo que existen modelos específicos como el de Wartep que permite a todas las personas poder tener acceso a la posibilidad de participar, ya que no necesariamente necesitas grandes sumas de dinero para ser inversionista y a través de Wartep como fondo se puede participar en las empresas del portafolio como una de ellas, pues, colecta. Así es. Daniel, ahora hablando un poco más sobre colecta, me gustaría que nos contaras sobre las estrategias específicas que utiliza colecta para comercializar los productos mexicanos de primera calidad en mercados internacionales. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan y cómo los abordan? Mira, lo primero está en saber qué productos podemos mandar y a qué destino. O sea, no porque tengas algo, quiere decir que automáticamente todo mundo te lo va a comprar. En resumen, hablamos de un estudio de mercado, ¿no? En nuestro caso, pues, todo mundo come, todo mundo consume frutas y verduras. Somos 7 mil millones de habitantes en el planeta que lo necesitamos. Sin embargo, intervienen cuestiones logísticas, ¿no? Es más viable mandar ciertos... Naturalmente, es para México viable mandar productos a Estados Unidos, pero no es tan fácil poder mandar esos productos a Medio Oriente. Un tema que, de hecho, está en análisis e implementación por parte de nosotros. La siguiente parte, yo creo que radica en las barreras legales. Una vez que tienes resuelto el tema de la regulación, puedes avanzar. En nuestro caso, necesitábamos conocer principalmente las restricciones para exportar a Estados Unidos. Ya sabemos que se necesitan certificaciones y entonces buscamos proveedores que cumplan con esto. También tuvimos que conseguir un medio de donde extraer los prospectos, números telefónicos, nombres, direcciones, etcétera, ¿no? Después los analizamos, tenemos que analizarlos y determinamos el nivel de riesgo que representa cada uno de estos prospectos. Es un proceso largo y bastante lento, pero finalmente es un filtro necesario. Por último, la parte logística. El campo no puede ser correteado. El brócoli no va a crecer más rápido porque le digas que se apure. Sin embargo, pues el cliente sí te lo va a decir, o nosotros, a los proveedores. Y es un tema ahí que se resuelve o se va resolviendo en gran medida teniendo una logística eficiente, pero también teniendo una solución muy importante, es teniendo una buena comunicación con el cliente. El cliente entiende. Yo creo que esto es un problema que no solo se encuentra permeado en colecta, sino lo pueden llegar a sufrir muchos emprendedores al principio, cuando empiezan sus negocios. Tienen miedo del rechazo del cliente, tienen miedo de quedarle mal al cliente. Y lo más importante es tener esa claridad y esa transparencia para poder exponer dónde están los problemas, pero siempre y cuando tengas de la mano ya una solución inmediata. Entonces, consideramos que esos son prácticamente los desafíos y las maneras en las que nosotros los trabajamos. Increíble. Preguntarte cómo se asegura colecta de brindar este apoyo y protección a los agricultores vulnerables. ¿Existen programas o iniciativas específicas que hayan tenido un impacto significativo? Sí, mira, nosotros lo que hacemos primeramente es revisar la calidad del producto. Si algo no pasa en los estándares de calidad, se debe de decir en ese momento. El no hacerlo puede afectar en la pérdida de toda la carga una vez que llegue a su destino. Entonces, parece una condición muy estricta, pero ayuda a disminuir pérdidas, a generar utilidades y sobre todo también a mantener una buena relación entre el cliente, nosotros y los productores. ¿No? Por la parte del análisis de riesgos que te comentaba en cuanto a los clientes, por cuanto a los clientes, pues así sabemos y podemos confiar mutuamente. De lo contrario, pues también volveríamos a dejar la proveeduría en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ese es un área muy, muy importante. Igual la logística, también debemos de confiar en nuestro transporte, porque debemos de asegurarle al cliente que la unidad en la que va la mercancía se encuentra en óptimas condiciones y esto a su vez también llega a impactar directamente al proveedor. Un transporte que no cumple con las condiciones número uno sanitarias y número dos óptimas mecánicamente para desarrollar su propósito pone en riesgo toda la operación. Entonces, de esta manera todos nos aseguramos. También en nuestro caso, en particular, el tema de las agencias aduanales es clave. Prácticamente son unos consejeros indispensables en este negocio y la verdad es que consideramos que hemos hecho un gran equipo con los nuestros. Por último, también ofrecemos liquidar el producto de contado. Esto le da la seguridad y la certeza al productor. No siempre sucede, son muy pocos los clientes que buscan esto. La mayoría de los clientes te piden crédito por 30 días y pues los productores no siempre tienen la capacidad financiera para poder cubrir este tipo de cuestiones. Por lo tanto, llegan a perder oportunidades comerciales. Entonces, respecto a los programas o iniciativas específicas, como te comentaba, la ONU dirige este tema hacia una agricultura sustentable y sostenible, pero finalmente depende de los gobiernos sus implementaciones. Está también el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Ford, Alinvest Verde, la Clean Technology Fund, que es administrada por el Banco Mundial, el Fondo Verde del Clima, el Fondo para el Medio Ambiente. Son algunos. Por nuestra parte, Wortevi Collecta. Buscamos incentivar a los productores a conseguir sus certificaciones, ya que esto favorece a que puedan ingresar a mercados más estables y competitivos. Daniel, ¿con cuántos agricultores actualmente trabaja Collecta? Es muy variable, pero por ponerte un ejemplo, unas cargas que estuvimos trabajando la semana pasada, yo creo que se estuvo trabajando con alrededor de 100 agricultores. ¡Qué maravilla! Son muchos. Así es. Daniel, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que han obtenido con Collecta al trabajar en el sector agrícola mexicano y en el ámbito de las inversiones de impacto? Yo creo que esta es una reflexión muy fuerte, porque lo que yo he concluido es que toda la industria agrícola se debe transformar. En el ámbito de México puede ser mejor. Si se decide proteger, si se decide financiar, si se decide capacitar y preparar a los agricultores. O sea, es un tema que hay que inyectarle todos los recursos financieros posibles a la tecnología aplicada a la agricultura. Hay que meterle muchísimo punch a una agricultura sustentable y, pues, como yo lo creo con gran convicción, se trata de salvar este planeta. Yo creo que hay espacio para todos y si nadie más le entra, Collecta lo hará y lo haremos de la mano de nuestro socio Wortev y de todos aquellos que han decidido participar en este fondo de inversión. Esto tiene que ver con el tema de que el 10% de los gases producidos de efecto invernadero tienen que ver con la agricultura. Se contamina la tierra, los insumos contaminantes, se afecta como tal las propiedades de la tierra. Necesitamos generar una agricultura regenerativa que al mismo tiempo permita que la tierra absorba el carbono, ¿no? Entonces, ahí hay una gran ventana al tema del calentamiento global y yo creo que Collecta ahí va a estar y yo estoy seguro que Wortev y todos sus grandes inversionistas de corazón van a apoyarlo. Y claro, recordarle también a nuestro público pues que México es un país tradicionalmente agricultor y hay muchísimas posibilidades para impulsar la industria y también para, ¿por qué no? Obtener rentabilidad a través de eso, ¿no? Por supuesto, Dulce. No hay que olvidar, como lo decía al principio, entre más fuerte es el impacto que genera la empresa, entre más grande es el impacto que genera la inversión, también mayor será la rentabilidad. Por supuesto. Ya perfilando al cierre de esta conversación, Daniel, te tengo un par de preguntas. La primera es, en tu opinión, ¿cómo se podría evaluar el panorama de las inversiones de impacto? Sí, mira, definitivamente tenemos que seguir la idea de las energías sustentables, de las energías renovables, la generación de productos que generen menos residuos plásticos, ir disminuyendo el uso de este tipo de productos que no sean reciclables, ¿no? Hay empresas que, en lugar ya de usar el tema de los uniceles, platos desechables, vasos desechables, pues bueno, estos ya son creados a base de bambú u otros productos vegetales. Finalmente, la tendencia va hacia ese rumbo y si definitivamente las nuevas empresas y las viejas no se alinean a esto, yo creo que vamos a tener problemas muy serios, ¿no? Entonces, definitivamente la solución es esa y todas las empresas de alto impacto van para allá. Digo, no todo es calentamiento global. Hay sociedades vulnerables, hay pueblos vulnerables, entonces también hay empresas que se dedican a darles mejores oportunidades de trabajo. Colecta, pues en parte, busca hacer eso con un sector vulnerable en México, pero definitivamente hay un montón de empresas con pensamientos disruptivos, con ideas padrísimas que están allá afuera, también buscando capital, también buscando recursos de gobierno, de bancos, de todos lados, porque finalmente las inversiones de alto impacto nadie las frena. Daniel, ¿cómo visualiza la empresa su papel en el futuro del campo mexicano y en el desarrollo económico sostenible de nuestro país? Pues mira, la verdad es que me gustaría pensar en Colecta como una empresa que tarde o temprano pueda ser del tamaño, que pueda influir incluso en el tema de regulaciones, la participación en regulaciones. Hay foros, finalmente, que ofrece el gobierno, que ofrece en caso de México el Congreso, para que el sector privado pueda participar y dar sus puntos de vista. En este caso, yo creo que Colecta con lo que vemos, con lo que vivimos directamente del campo. Finalmente, nosotros no somos los más afectados, nosotros somos una parte en la cadena de suministro, pero queremos que a través de nuestro conocimiento, de nuestros medios, de todo lo que nosotros podamos aportar, podamos influir para que existan mejores regulaciones en favor del campo mexicano. Y no solo esto, naturalmente Colecta, si hoy mandamos uno, dos, seis camiones a la semana, pues podamos enviar doscientos y podamos certificar muchas hectáreas, tener una métrica precisamente de hectáreas certificadas por año, productores certificados por año, hectáreas cosechadas, vendidas, todo por nosotros y que estos números vayan en ascenso con la finalidad de que todos los productores también puedan ver a través de nosotros un aliado, ¿no? Que les ayude a conseguir esas mejores oportunidades, esa mayor seguridad y pues por supuesto tengan alguien en que apoyarse. ¿No? Por supuesto. Daniel, ¿tienen planes de expandir o potenciar las iniciativas que tienen actualmente en el corto o largo plazo? Claro que sí, tenemos planes a corto, mediano y largo plazo. La empresa, hacia el interior de la empresa tenemos diseñadas hasta ahora cuatro etapas. Nos encontramos en la primera que es precisamente la parte de la exportación. Buscamos llegar a distintos destinos. Generalmente los productores tienen su primer encuentro con las exportaciones en los denominados shipping points que son los centros de entrada a Estados Unidos. Los principales son Arizona, McAllen en Texas y Florida que prácticamente es un punto de conexión por parte de todo Centroamérica, con todo Centroamérica. Entonces nosotros lo que buscamos y estamos trabajando todos los días es abriendo a los demás estados de Estados Unidos. Dentro lo que se encuentra próximo a McAllen estamos prospectando en Houston, ya estamos también terminando de prospectar en Los Ángeles, ya estamos prospectando en Chicago, mañana mismo empezamos a prospectar en Nueva York y finalmente con esto pretendemos ofrecer un abanico amplio, ¿no? Finalmente son más de 50 estados de Estados Unidos, digo, Hawaii y algunos otros por su lejanía no entran en nuestras posibilidades, pero por ejemplo también lo está Canadá. A mediano plazo esperamos el próximo año ya poder estar aterrizando el tema de Medio Oriente, es un proyecto que desde el principio traemos, pero pues siempre hay que, es más difícil irnos para allá de lo que es ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, finalmente eso es como que lo que traemos en mente, finalmente como te decía también al principio, el abanico de posibilidades es de 7 mil millones de habitantes y en crecimiento, eventualmente tenemos que encontrar la manera también de participar en el tema de los países que tienen más problemas alimentarios, por supuesto México es uno de esos, ¿no? colecta, tiene que ser un un agente de cambio activo en esta situación, si lo podemos aterrizar a México, eventualmente también lo llevaremos al resto del mundo. Pues son grandes, grandes planes, Daniel, estamos seguros de que los van a lograr, que los van a alcanzar y les deseamos muchísimo éxito. Por último, me gustaría que les comentaras a nuestro público dónde los pueden encontrar, cuáles son sus redes sociales, su sitio web, ¿cómo pueden conocer más sobre Colecta? Claro que sí, mira, nuestra página web es www.colectagroup.com Colecta con doble L, Coyecta, y nuestro Facebook precisamente es Colecta Group. Así nos pueden encontrar, para nosotros pues es un gusto poder tener interacción con personas interesadas en el tema, nos buscan agricultores que empiezan a conocer de nosotros, que se empiezan a interesar, finalmente nosotros no tenemos una limitación territorial en México, podemos ocupar todos los estados de la República y entre más podamos crecer, más gente podamos sumar al proyecto, más inversionistas, más agricultores, más clientes, todo el mundo es bienvenido. Excelente, pues bueno, hemos llegado al final de este episodio, muchísimas gracias Daniel, gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia y conocimientos, ha sido un gusto platicar contigo en este podcast y también muchas gracias a todos por escucharnos, no se pierdan un nuevo episodio cada 15 días, no olviden darle clic a la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales, en todas estamos como Word Tech Capital, nos escuchamos pronto. ¡Gracias!